humorista piroberta de sábado felices tuvo grave accidente en vía nacional el carro en el que se movilizaba rodó más de 50 metros el conductor que lo transportaba hacia el aeropuerto de arauca perdió el control del vehículo y terminó saliéndose de la vía y el siniestro vial ocurrido en las últimas horas fue dado a conocer por el propio comediante en sus redes sociales donde mostró imágenes de cómo quedó la camioneta en la que se movilizaba con destino a arauca piroberta uno de los comediantes más recordados del programa sábados felices sufren en las últimas horas en la vía entre fortul y arauca en una camioneta que llevaba a tres personas según el comediante se encontraba realizando una presentación en este municipio y por esta razón iba por carretera en una camioneta blanca de la marca en la que se desplazaba hasta arauca para tomar allí un vuelo con destino a la ciudad de bogotá veníamos de fortul iba hacia arauca a tomar el vuelo y nos acabamos de agitar gracias a dios salir eso de cualquier cosa gracias a dios no pasó nada está el día un poco lluvioso y yo creo que el conductor al pasar el reductor de velocidad perdió el control del carro explicó el comediante por fortuna los ocupantes del vehículo no sufrieron afectaciones considerables pero por los daños en el vehículo se pudo prever que pudo haber sido una tragedia por fortuna y aunque la camioneta rodó más de 50 metros no resultaron heridos fue más un susto que cualquier otra cosa gracias a dios seguimos llevando humor pero también con bastante susto lo primordial es que dios hizo que no nos pasara nada grave las cosas materiales vuelven y se consiguen explicó piroberta en las imágenes que compartió se puede ver al vehículo a un costado de la vía